¡Aplausos! Eso es, trae mucha ropa, trae mucha ropa, díganle, sí, díganle Sí, oye mi mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena lo que no necesita Murando una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, volviendo todo eso pa' mí Esa, esa, mucha ropa, él solito se quita, ahora ustedes no le dicen nada Mira aquí hay clientes que son felices, no son tan felices ¿Por qué tienen un home home a frente de ustedes y no dicen nada? Eso es un fuerte aplauso